Facua ha denunciado ante el Ministerio de Consumo y otras cosas a cuatro culturistas profesionales por promocionar en sus redes sociales el uso de esteroides anabolizantes, sustancias dopantes prohibidas por la legislación. En concreto se trata de la tres veces campeona del mundo Paloma Parra, el competidor en Mister Olimpia Rubén López Reyes, el campeón de España y campeón del mundo de culturismo en categoría junior Roberto Castellano y el culturista y creador de contenido Dani De Gea. Tienen en sus redes publicaciones en las que hablan de las ventajas del uso de anabolizantes, en concreto de los llamados SARMs, todo ello acompañado de códigos de descuento para poder adquirirlos en diferentes páginas web. Los SARMs, moduladores selectivos de los receptores de andrógenos, aparecen en el listado de sustancias prohibidas que recoge la resolución de 28 de noviembre de 2023 de la presidencia del Consejo Superior de Deportes. La propagación de estos mensajes en las redes resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de control para evitar que los colectivos especialmente vulnerables como los menores se vean expuestos a ellos y normalicen el uso de estas sustancias con el consecuente riesgo que puede suponer su consumo para su salud. Estos culturistas que hemos denunciado cuentan con decenas de miles de seguidores y fomentan con un evidente ánimo de lucro el uso de productos químicos por cualquier persona y sin ningún tipo de control o supervisión médica con independencia de su edad, condición física y estado de salud. Y todo ello en un contexto en el que el fallecimiento de personas que consumen este tipo de sustancias está siendo recurrente. Así recientemente se ha conocido la noticia de la muerte del culturista, influencer y promotor de estas sustancias Villano Fitness y del también culturista y creador de contenido Ilia Golen. Esperemos que Consumo ponga en marcha de inmediato una investigación sobre los hechos que hemos denunciado y abra los correspondientes expedientes sancionadores contra estos cuatro culturistas y las páginas web que promocionan.